A partir de ahora, los clientes Cablevisión y Fivertel se suman a los clientes personal para también ser parte del nuevo Club Personal. Quedan todos notificados y beneficiados. Atentamente, el nuevo Club Personal. Descarguen la app y disfruten. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Más información en clubpersonal.com.ar Ford, 105 años en Argentina, presenta... El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. Alquilar en la ciudad ahora va a ser más fácil y seguro para todos, porque con Garantía BA ya no vas a necesitar otras garantías. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar barra vivienda. Tenés tu lugar. ¡Vamos, Buenos Aires! No queremos que nada cambie tus planes. Por eso en Galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida. Descubrí el plan Galeno para vos. Llámanos al 0800-777-4253 o ingresá en elloenmediogaleno.com.ar. Galeno, siempre pensando en vos. Para ser una PyME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME, especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas, charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país. Conoce más en macro.com.ar. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en macro.com.ar. Cabaña Argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiembrerías del país. Más información en www.cabaargentina.com y sus redes sociales. Los lovers lo likean todo. Y con personal están más rápidos que nunca. Subís una foto poniendo trompita y los lovers que suben la autoestima al instante. Disfrutamos también de la red 4G más rápida del país. Personal. Más información en personal.com.ar barra 4G. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Pro Fertil. Vida para nuestra tierra. Días de festejos. Momento de sorpresas. En estas fiestas regalemos juntos con los descuentos del Banco Ciudad en Shoppings. El 14 y 15 de diciembre tenés hasta un 30% de descuento en Shoppings adheridos con nuestras tarjetas de crédito y hasta 6 cuotas sin interés sin tope de reintegro. Celebremos juntos estas fiestas. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Promoción válida del 14 al 15 de diciembre de 2018. Para más información consulte en Banco Ciudad.com.ar Conforme a R915-2017 TNATI. Efectivo incluido 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Conforme a R915-2017 TNATI. Conforme a R915-2017 TNATI. Estamos todos muy... Che, vino el flaco rubio. Sí, sí, ¿viste lo que es? Qué lindo. Mandó el hermano, mandó el hermano. Sí, sí, sí. 72 kilos bajo. Qué bueno, viste. La pregunta es 72 kilos, 72 litros. Yo no sé si es el amor, yo no sé si es el amor o... No, 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 o la crisis. Un poco y poco. La tres, todo no importa, está bárbaro. Está todo bien. Primero, felicitaciones a toda la gente de River por el tributo. Sí, sí, felicitaciones. Y vamos a ver mañana a ver qué le pasa con el... Ahora sí es ala de Nácar, perdón. Ahora sí es ala. ¿Qué dice Torres? ¿Todo bien? Gracias, Anderita. Bueno, nada. ¿Alguien va a venir? Martú, ¿viene alguien más o ya estamos los que estamos? ¿Eh? ¿Faltan? ¿Sí? ¿Falta Gustavo? ¿Falta Gustavo con el jamón? Está bien. Sí, jamón. Sin jamón que no venga. Sí, bueno. Sí, exacto, exacto, exacto. Sí, jamón que no venga. ¿Qué haces, querida? ¿Todo tranquilo? A ver, te lo damos. Bueno, vamos a la votación. Sigamos el programa. Informalidad. Vamos a la votación. Absolutamente. Bueno, nada. Termino un año y no sé qué hacemos. ¿Volvimos o no volvemos? Sí, yo creo que no hay opción. Las opciones son sí y no. Yo voy a contar una cosita. Yo fui preguntándole a cada uno qué les parecía, si sí o si no. Y venía la cosa peleada. Sí, dale, porque si no me aburro los lunes. No, porque... No, porque... No, porque... Uy, ya está, me parece que es un ciclo. Un ciclo, no un ciclo. Y pasó algo. Yo me anoté hace tres años, cuatro años, no sé cuánto tiempo para ir. De vez en cuando FM Cultura. Mirá dónde terminamos. ¿Viste? Un grupo de WhatsApp que me da más trabajo que el laburo. Bueno, pero el otro día charlando con Marcelo de Array y con Claudio Carutini, en el Panamericano, surgió unidad. Porque, ¿cómo fue la historia? A ver, ¿qué fue el disparador tuyo? Y de ahí me salió toda mi locura. No, básicamente lo que le dije, mirá, yo lo que notaba es que Claudio estaba ya aburrido del formato. Entonces lo que le dije, ¿por qué no haces...? Para mí tenía que... Estaba, había planteado que volvés con radiografías o no. Ah, volvés, claro. Lo que dije, chau, bueno. El planteo dijo, volvés con radiografía. Mezco radiografía. Y yo le digo, ¿por qué no haces un poco de todo? Mezclado. O sea, hoy haces radiografía una hora y después haces el diseño una hora. La semana que viene hacemos una hora de polémica y una hora de diseño. Y va mezclándose la cosa. Eso quedó. Y lo agarró la mente. ¿Qué es? Perversa. ¡Que estalló! Perversa, perversa. Claro, entonces dijimos, bueno, empecé a hacer el listado de cuántos programas hice en mi carrera. ¿Sí? Pero pará que todavía ustedes tienen un pedazo de lo que pasó. Porque ayer se me ocurrió otra idea. Peor. Peor. ¿En el de Irweysian? Sí. En el de Ida, una cosa y a la vuelta, me el otro quilombo. Bueno, la idea, entonces va a ser, primero voy a contar lo que va a pasar en la radio y después voy a contar qué va a pasar en el año de Estefano, digamos, ¿no? Un año de Estefano. La ampliación. ¿Qué va a pasar en la radio? El año próximo volvemos en febrero. Ya cerramos, ya lo pintaron de amarillo, recién los hermanos Marvazos. Y en enero van a empezar a salir seguramente algunas promos. ¿Con qué concepto, digamos? La idea, decís, habla tranquilo, dale. Estás en la radio, está en la radio, eh. Listo, ya está. Eso está, periodismo, verdad. Se nota que es el último programa. Estamos todos juntos. Es el último. No, a ver, la historia es, digamos, aprovechar, hacer un listadito con todos los programas que fui haciendo y empezar a recuperar a toda la gente que trabajó en los distintos proyectos. ¿Dónde tengo el celular? Acá está. Entonces, desde que, desde el primer programa que se llamaba Basket Manía, que lo hicimos con Fabián Pérez, que ahora es famoso, no por el uno a uno, sino porque es el tío de Sol Pérez, digamos. Desde aquel, que él ni sabe todavía, si Fabián lo escucha no le pregunto. Que venga la sobrina, ¿no? Claro, seguramente le iremos. Hasta, desde Sudamérica, donde ya me dijo Grimaldi, ya me dijo Sebach, que sí, van a estar, por supuesto. Hasta, antes de que sea tarde, hasta... Limón y limonada con los documentos que tenía... Eh, con Santilerio y el productor, Limón y Limonada, y Maratón en la City, que me acuerdo que vendíamos... ¿Sucho? Sí, Sucho y Limón y Limonada. Y es muy divertido porque en Maratón en la City vendíamos kilómetros, los sponsors les vendíamos kilómetros, ¿se acuerdan? Marita Monteleone. Bueno, y la idea es buscar a todos los que trabajaron en el proyecto, ya sea productores como columnistas, y recrear los programas con la música original, con Marita Monteleone. Y los oyentes que te rompíamos lo que notó. Y bueno, los oyentes, la idea es empezar... Vamos a seguir haciendo oyentes. Y que terminamos acá. Y bueno, hacer campañas para que los oyentes vuelvan a escuchar. Entonces a la radio le viene bien, porque va a tener una nueva cantidad de oyentes. Volver a recuperar los programas con... Volver a hacer un programa con Hugo y con Enrique va a ser espectacular. Espectacular. O sea, y lo mismo Dolores Ares, y lo mismo Denise Berger, y así, bueno, Hernán Estela, digamos, ¿no? Es decir, ya hablamos con Hernán para... Digamos, todos se van a ir sumando, y ahí vamos a ver si durante todo el año vamos haciendo ediciones de los distintos programas. Nosotros hacemos de la claque. Entonces, va a haber... Entonces ponele, el día que sea desayuno será un lunes dos horas de desayuno. Y el día que sea rey por un día será una hora de polémica y una hora de rey por un día. Lo que queda claro, Claudio, es que te hartaste de los voluntarios y vas a empezar a trabajar de vuelta con profesionales. Absolutamente cierto. Pero después empecé a mirar, y esto es lo que pasó ayer, y fue interesante, porque me di cuenta que yo hace 25 años que conduzco programas económicos, ¿no? Pero hace 35 que hago periodismo. Y el 15 de enero cumple 15 años el de BIS. Con lo cual, el paraguas, 15 años el de BIS. Entonces, el paraguas, desde el año que viene, va a ser 35, 25, 15. Por un lado, empezar a reencontrarme también con los que me dieron la primera oportunidad para trabajar en medios y en Diario Popular y en la revista Solo Rugby y todo eso, empezar a llevarlos, hacer el proyecto El Remember de la radio, digamos, va a ser Remember Journalist, que va a tener un desarrollo. Ahí no sé dónde carajo lo voy a meter, pero después tengo el Remember Radio, digamos que sería este, y vamos a hacer el Remember de BIS, donde todos los días va a aparecer una columnita o alguien de los que escribió históricamente en el de BIS. Sofía Garat, Rodrigo San Miguel, ¿no? Es decir, y la idea, Cris Solís, bueno, de todo, ¿no? Y tenemos el Sport BIS y tenemos el After BIS. O sea, ¿cuál es la idea? Que al final, y posiblemente sea, ahí está, lo digo ahora, el día de mi cumpleaños, fiesta con todas las personas que trabajé en mi carrera. Está bueno, ¿no? Entonces la idea es... Al mejor estilo de Estefano original. Y va a ser muy interesante porque todos nos vamos acordando de alguien. Me pasó ayer, tenemos reunión familiar y mi hija Caro dice, che, y yo tengo que volver a cantar las canciones. Yo me había olvidado, ella presentaba a su choviki cuando tenía 6, 7 años, ¿no? Entonces te vamos a tener que buscar todos los cassettes de los programas para ver quién carajo estaba laburando, digamos, ¿no? Y así nos van apareciendo cada día, voy anotando 5 o 6 personas más que trabajaban en los proyectos. Así que realmente... En la oficina tengo la botella de vino que me reganaste para radiografía cuando fui la primera vez. Y tengo el cassette. No, bueno, el cassette... Tengo el cassette. Martín va a ser el que va a unificar todo el mundo radio. Así que prepárense. En la radiografía están mis hijas chiquititititas, mi ex mujer, hablando bondades sobre mí. Hoy lo volvería a ser, digamos, porque pasó mucho tiempo. Pablo Rojo, hablando bien de mí, y quien era Manolo Bortagaray, quien fuera el decano de la facultad también, que habían grabado. Qué maravilloso. Impresionante. No, entonces ahí la idea es volver a ponerle ánimo y surgió de aquella charla, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Donde van a estar todos los programas, el City Talk, La Hora del Inversor, Negocio Redondo, Maratón en la City, antes de que sea tarde, Rey por un día, Desazón en América, Limón Limonada, El Diseñador. Tenés que tratar de ver cómo metés en todo esto Apertura y la City. No, pero eso va a estar, sí, claro. No, eso va a estar en que no, no, pero eso va a estar en que se escribí. No, bueno, ya el primer radiografía pasa a Grifo, que fue el número 2 de los 1843, el número 2 fue Gabriel Grifo y ahora va a ser el número 1. Así que no, por eso, realmente lo que quiero es... Los negocios de Infobae, cuando tú... El año, voy a ser como Mirta, digamos, que el año que viene me retiro y entonces voy a hacer un homenaje entero a todos los que aportaron a... ¿Por qué eso de retirarte? Sí, yo qué sé. ¿Ya estás hecho, Claudio? ¿Eh? Está salvado. ¿Qué nos dio encuesta? Sí, bueno, a juzgar por la cantidad de días de vacaciones, a juzgar por la cantidad de días de vacaciones que te estás echando... Viste lo que hice acá, dije, che, tengo 10 lucas... Ahí tocaste, ahí tocaste. Tengo 10 lucas contra 5, regalo 5 lucas acá y acá, obviamente, cada vez que hay que levantar la mano... Antes era Rubio y ahora ya William lo superó, ¿eh? Lo superó, sí. Yo estaba tratando de entender lo que habías dicho y él ya te había dado de la plata. Una cosa impresionante. Vengo muy mal, muy mal. Viene muy floquita. No, yo lo que te iba a decir respecto a lo que vos decías, Mingo, recién, de los programas, de cómo va a ser que estás siempre de vacaciones. ¿Cómo va a ser que estás siempre de vacaciones? Ah, no. Tengo, bueno, la mejor... A ver, canje con una empresa. Graba todo en la gaviota, en la gaviota graba todos los programas. Tengo todas las respuestas, muchachos. Y manda un holograma de él acá, las distribuye con figuritas, no sé, alguna cosa va a ser. Esa es otra que voy a hacer que me había olvidado de contar. Sonamos. Un mes, hubo algunos veranos que yo hice programas en Piramar. No, en Playa Verde, primero uno se hizo en CR, y el otro lejísimos ahí en... Una locura. Yo hacía un año, hice todo enero, dos veces, dos veces por día, y hacía la ida y la vuelta, en Playa Verde que estaba en Valeria, y me iba a las dos veces en bicicleta, porque yo no manejo, a Valeria volvía, a Valeria volvía, ¿no? Nada. Entonces, desde Piramar. Bueno, ¿y qué pasó? Claro, el problema es que yo tenía las pautas cerradas, para el verano está perfecto. Pero hay pautas que las mantenés en el verano. Bueno, si vos agarrás y no haces el programa, y le decís a Nervi, ponele, ¿no? Che, Nervi, descansamos enero. Y llega febrero y va a decir, che, bueno, ¿sabés qué? Podemos descansar también hasta junio, ¿no? O sea, si vos no seguís la corriente, son las vacaciones más caras de tu historia, ¿no? Entonces, yo tenía que lograr mantener la costa y que se me queden los sponsors en enero. Entonces, un año, lo hice dos años, ¿no? Que eso lo vamos a traer acá a este nuevo, al Remember. Se me ocurrió, al primero que le dije, esa es Julián Cohen, me acuerdo. Julián, che, ¿no querés ser conductor por un día? Y me dice, ¿qué carajo es que es ser conductor por un día? O sea, vos venís, conducís el programa, te traes a tus amigos, a los que quieras para conducir, yo te pongo el productor, ¿no? Y haces el programa. Me dice, uy, boludo, nunca en mi vida conduje. Entonces va a estar buenísimo. Entonces agarré, conseguí 20 operadores de la City, todos los días uno distinto. Obviamente, yo facturé y los hice gratis. Y bueno, estaban todos, y todos estaban fascinados porque condujeron, después se llevaban su cassette con el programa conducido, ¿viste? Así que bueno, vamos a tener seguramente un Julián Cohen algún día conduciendo programas y, no sé, Nacho Bárcena, Pablo Salomini, un montón. Háganse la idea de conducir varios programas. A ver, la idea es genial. Ahora, los que van a quedar muertos son todos los de producción. Porque este es un volcán, pero después hay que empezar a llamar gente, coordinar que venga, llueve, hay una marcha y todo ese tipo de problemas. O sea, el problema para mí, la única idea es, hay que tener un backup, un comodín, por si paro, es año electoral, piquete, lluvia, todo lo que planeaste, se cae porque quedó en el medio de las calles distribuidos. No, pero va a estar, yo creo que va a ser un año intenso y divertido, sobre todo, ¿no? Fíjense que van a volver publicidades de Unifon, Minifon, MobiCon, ¿no? CTI. CTI, Media Luna de Gazebo, por ejemplo, que ya no están más. O sea, va a haber un montón de esas cosas que van a volver a aparecer al aire. Vamos a llamar a Marita Monteleone para que nos grabe las publicidades y todo. Entonces, la verdad que va a estar... Va a decir, use jabón rinzo. ¿Te acordás? Rinzol. ¿Eh? El pecado de blanco. Rinzol. No, no, había uno que era Rinzol. No, ese es Linsul. Linsul o Linsul. Ah, Linsul. 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 Así que prepárense, porque se va a venir un año... Ah, sí, por eso tengo. Ah, en el recuerdo. Un año en el recuerdo va a estar bueno, ¿eh? Así que, Polémica del Business sigue. Lo que quieren venir, ya nos avisan. Lo que no quieren venir, descanse. Va a estar muy bueno. Y lo vamos a ir mariando y matizando con algunos programas. ¿No? Siempre todos los lunes. Siempre los lunes y diciembre. Tenía que terminar de arruinarte la vida. Armate una buena página web para cargar todo esto. Con los horarios. Cada uno de estos programas, el video y el audio de todo esto. Y va a ser todo. Y que quede como una gran... Va a ser como el libro de quejas, digo. Todo ahí puesto. Libro de cumpleaños. No, pero está buena. Buena idea, Claudio. Vamos a hacer... Martú, anotate para hacer toda una mega página del... Una grilla, una grilla. Del 25-25-15. ¿No? Y ahí vamos a ir cargando. La verdad es que lo más emocionante es pensar quién estaba y volver a llamar. Pero la verdad es que me parece que es algo... Ese es para el ejercicio divertido que tuviste. Realmente, ¿no? Es decir, empecé a anotar... La gente con la que trabajás habla de vos. La gente que te acompañó habla de vos. La gente que te apoyó en su momento. Por más que cobraban un sueldo, habla de vos. Eso es lo importante. O sea, la creatividad de Claudio habla per se. Pero todos los que hubo... A uno le da orgullo por oír cuando ve a algunos periodistas que uno eligió en el camino, que tuvo la suerte de elegir, y que hoy son primerísimos nivel. Y da un orgullo largo decir, yo lo elegí en una rueda entre ocho para que pudiera entrar a una redacción, por ejemplo. Y ver toda la gente que pasó José del Río haciendo producción. Y hoy que esté donde esté, bueno, habla de él y de su esencia, de cómo trata la gente a su paso en la vida. Eso habla con José del Río, no es un buen productor. Y alguien que tuvo el tercer ojo. No, una cosa interesante, por ejemplo, me acuerdo que el primer programa que yo hice, que conduje de economía, negocio, empresas, lo que sé, estaba a puertos financieros. Y los cuatro conductores éramos Antonio Laje, Dionisio Bosch, Augusto Rodríguez Larreta y yo. Al segundo programa ya no fue Laje, al tercero ya no fue Dionisio y al cuarto no fue Augusto. No, me quedé solo. Pero digamos, me parece que esas cosas también están buenas, digamos. No poder reencontrarse con gente con la cual uno hizo varias cosas. Así que bueno, eso va a ser la propuesta que vamos a hacer. 2019. Del 2019, ¿eh? O sea, queda polémica, gracias a la gente de la radio que nos permitió esta locura. En esta misma radio. Acá, acá. Sandrita, te vas a aprender, me imagino. Sí, por supuesto. Igual tenés otra propuesta para mí. Opa, a ver. Chao, nos vemos el lunes, el primer lunes del 2019. Me voy, me voy. La culpa es de Chiarutini. Chao, chao, chao. Otra vez la culpa. Lo peor es que otra vez la culpa es de Chiarutini. Y asumo. Sí, Ampar. No, no. Dale. En esta también. Contá. Contá, contá. No me voy a quedar para el otro. Menos más que me voy a escuchar. Y si la propuesta fue tuya. Oh, mamá. Para. Cerrame la... No, tiene que ver con el correr. Para qué llamo. Cerrame la quinta. Hotel Panamericano. Tienen una noche para hoy. Es todo mi vida. Por supuesto. Dale, contá. Es culpa de Chiarutini. Sí, es que siempre la culpa la tiene Chiarut. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé. La propuesta que tenés creo que vamos a hacer solo vos y yo. De correr por la ciudad. Y ir recolectando residuos. Es una nueva tendencia que hay. Que se llama plobbing. Que está muy, muy fuerte. Pero muy, muy fuerte en los países escandinavos. Y está empezando a entrar despacito en Gran Bretaña. Que la idea no solo es correr. Sino además de correr, limpiar. Entonces, la gente corre. Con una bolsa en la mano. Y a donde va caminando, recorre par. En vez de ser un circuito, recorre un circuito mucho más amplio. No formal. Donde va recogiendo cosas en la calle. Un parque, en una playa. Son países que tienen mucha playa. Nosotros no tenemos oportunidad. Si vos llegás a Río de la Plata. Hasta tarde, dentro de un minuto de la plaza. Seguramente morís contaminado. Pero hay lugares, parques y cosas por este. Muy interesante para hacer un doble. Bueno, hoy el Parque Centenario. Mañana tal lugar. O la Avenida Corrientes. Recorrerla. La idea me encantó. Es espectacular. Porque vos sabés que aprendí en los Scouts. Que siempre el creador de los Scouts. Para que pongo ahí, así nos vemos todo. El creador de los Scouts siempre decía que cuando uno iba de acampamento tenía que dejar las cosas mejor. Y Richard seguramente lo recuerda. Mejor de lo que los encontré. Entonces yo permanentemente cuando veo algo tirado lo junto. ¿No? Todavía no me animo. Así está el museo. Todavía no me animo a decirle. No me animo a decirle al que tira un papel. Decirle, che, se te cayó un papel. ¿No? Porque estoy esperando una piña. En la estación Retiro la semana pasada casi me caigan a trompadas por eso. Claro. Vos dijiste, se le cayó un papel. Sí. Pero así, directamente. Y me dice, si era un barra de Chicago no te animabas. Pelada, Hortiva. Y tú tuviste un montón de cosas más. Con lo cual me abraza un señor de la edad de mi padre. Y dice, déjalo, déjalo. Seguí así, mejor que se suce en la estación. Sí, claro. Pero entonces... No con tu sangre. Entonces la idea del plug-in está buenísimo porque vos te llevas una bolsita, digamos, de residuos y a medida que vas encontrando cosas... Y además es muy bueno como ejercicio en el sentido del agacharse. Claro, tenés que agacharte y subir. El agacharse es anaeróbico y es para flexibilidad. Igual si no logré llevarlo a correr a mingo de correr, menos. Sí. Pero parate este sábado. El 7 y 20 de la mañana te toco el timbre. Escuchame. No, pero además corre en el pasto. Ya me complica bastante porque tengo que andar pensando dónde. Uy, no, en el pasto. Sí, sí, muy malactonista. Muchos Juegos Olímpicos, pero, viste, viene rota. No, yo estoy muy fit. Vos sabés qué, Florencia, que es con la que yo corro, los 21K, no puede tirar una tapita de la botellita de agua cuando te dan. Entonces se van a los 21 kilómetros juntando los porquerías que le dan la caca en la banana. Totalmente, bueno. Richard, ¿te aprendés? Me encantó la idea. Vos sabés que la conocía y no la puse en práctica, pero ahí en el vial de visión, no, te digo en serio, la he visto, la leí y me pareció genial. Sí, sí, puede ser una iniciativa que hagamos en Maratón en la City. Por supuesto. No, que es cuando hagamos el programa. Maratón en la City tenía, que lo tengo que invitar, obviamente, va a ser protagonista acá, Daniel Pellegrini. Daniel Pellegrini es un maratonista que a su vez toca ya, es instructor de jazz. ¿No? Y entonces preparó un montón de temas. ¿Qué pasa, Quiero Uterí? Yo tengo, es un mal día, la gente hoy me llama. Voy a hacer un favor a la humanidad. Me retiro al estudio. No, no puedo hablar con él. No, no. Caramba, caramba. No, listo. Yo estaba pensando, pero con respecto a este criterio tipo de deporte, como yo todas las noches a las 10 de la noche tengo que sacar la bolsa de basura a mi casa, ¿por qué no pasan por casa a las 10 de la noche? Me evitan ese trabajo de merda. Y sacar a Leopoldo. Perdón, sí, pasan, se llevan a Frida, la van a buscar a Leopoldo, y ahí caminan, de Vicente López está caballito, buen training. Buena idea. ¿Podemos hacer el proyecto de blogging a través de Maratón en la City, no? O por lo menos tirar la idea ahí a... Corriendo y caminando. Claro. No necesitamos correr. Caminando es lo mismo. ¿Sabés cómo vendría bien el vial de Vicente López, por ejemplo, un domingo después de que pasó la marabunta? Y ahí hay pasto para comer. Yo no puedo sacar a pasear al perro porque si no lo intoxico de la cantidad de porquería que hay tirada. En la plaza de Debot, después de un domingo a la tarde. Sí, hacemos plaza Arenales. Palermo me da un poco de miedo lo que podemos llegar a encontrar, pero... Sí, sí. Depende en qué sector. Doctor, en alguno no se puede. Posta, yo vivía en frente al rocedero en la época que era la zona roja y no podía sacar a pasear al perro ni a los hijos. Me venían con los pelos parados. No, había que explicar, en esa época tenía que explicar muchas cosas, ahora mis hijas me explicarían a mí. Bueno, che, pasó media hora y volvíamos, no dijimos nada. Perdón, contaste toda la grilla del año que viene, no se enteraron, yo ya estoy cansado, ya arranqué el año, ya todavía no empezó el año y yo estoy cansado. Perdón, hicimos lo que hicimos todo el año. Sí, ¿no? Es cierto. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Ahora nos queda, después de la tanda, una hora y media para hacer el balance del año, no alcanza. Esto es para mí, Calvi. Seguimos en el aire. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 A partir de ahora, los clientes Cablevisión y Fivertel se suman a los clientes personal para también ser parte del nuevo club personal. Quedan todos notificados y beneficiados. Atentamente, el nuevo club personal. Descarguen la app y disfruten. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Más información en clubpersonal.com.ar Más información en www.más información www.más información www.más información.com.ar ECHOHD.com.ar Más información www.más información www.más información.com.ar River, River, Boca, River, Boca. Y Martín, Boca. Así que estamos. Y Claudio... No, Claudio no cuenta. Es de Boca, no cuenta, Claudio. Pedile que te diga la formación de cualquier equipo y vamos a ver si cuenta. Dijo un filósofo griego. ¿Cómo lo dibujó? Perder una final es como que una vez no se te pare. Que no tengas una erección. Puede pasar, pero tendrás... Vos traducilo. Pero tendrás otras oportunidades. Irse al descenso es como que te rompan el... Tiz. Aunque no te vuelva a pasar, ya te quedas roto. Son los consuelos que nos quedan. Sí, son las pequeñas cosas que nos quedan. Che, vamos a sortear... Uh, pará, tenemos un sorteito de Rasti, ¿no? Gracias al amigo de Rasti, vamos a regalar tres kits. Castillo de Fuego, 400 piezas. A la Zandanga. Bloque Piago de Rasti, flexibles y perfumados, 20 piezas. Eh, y un mix de 200 piezas de Rasti, la gente tiene que llamar, ¿sí? Le tiene que mandar a nuestro Twitter, a nuestro Facebook o a nuestro Instagram, ¿sí? Y Martín ahí decide. Sorteo, nada. Martín pone a dedo, ¿viste? Concurso. Le mira la caripela, le mira la caripela, ¿no? ¿Está suelto o volvimos a estar...? No, no, está ocupado. ¿Está ocupado? Siempre. Está agrandado, ahora que tiene dos programas en la radio. Uy, no. Ahora tiene los lunes y los viernes ocupados. Sí, sí, olvidado. Bueno, ¿tema trajiste Willy o no? No, ninguno. No. ¿Rubio? Alguito. Alguito. ¿Algo para el video? ¿Sandrita? No. Nada. ¿Vivo todo el pedo? ¿Ricardo? Yo sí, sí, tengo, tengo. Tengo, tengo. Yo hice un balance completo del año. Hoy me vine, hoy medité, me tomé dos horas para meditar acá antes de venir. Hice un balance del año. Bueno, empezá, dale. Bueno, la parte buena y la parte mala, si querés. A ver, desde el punto de vista del mundo del negocio inmobiliario, es el peor año de los últimos 30 años, más o menos. En el sentido que se frenó tan violentamente, hasta mayo venía muy entusiasta, venía con un crecimiento bastante interesante, y la parada fue tan violenta y desacomodó a tanta gente, que hubo menos actividad, menos transacciones, menos escrituras, pese a que hay muchas cosas que venían arrastrándose, y menos absorción en la parte del negocio de oficinas que la que tuvimos en el 2001 y que la que tuvimos en el 2002. ¿Cuál es la diferencia? El 2001 y el 2002 voló todo por el aire, había deuda en dólares, la gente tuvo que hacer transacciones forzadas, y por otro lado, los famosos cheques cancelatorios para salir del corralito, hicieron que hubiera una actividad bastante, por pánico, aunque más no fuere. Claro, que fue lo mismo que pasó cuando cundió el pánico de que podían confiscar depósitos de grandes empresas, obras sociales y demás, durante la gestión de Kicillof, y un montón de empresas empezaron a comprar activos. Había una actividad ficticia, pero había actividad al fin. La torre del BBVA se hizo con plata, no repartió dividendos. Exactamente, un montón de operaciones. No se repartió dividendos, entonces las empresas decían, si no la mandó a España, el BBVA se inventaron. Coca-Cola generó un foro. Coca-Cola generó un fondo que invirtió en 3 edificios y terminó construyendo el propio, y así ProSegur compró muchos metros, hubieron muchas, muchas transacciones. Pero Mingo, no solamente en lo inmobiliario, yo creo que está pasando, hoy las charlas que hemos tenido este fin de semana es si es la B corta o es la L, porque estamos viviendo la caída y estamos esperando cuánto tramo vamos a tener del otro, del tramo de la B corta, o si es una L, porque no se está viendo. Bueno, hay un gráfico que se mide en el mundo inmobiliario, es un círculo donde vos se marca en qué lugar del círculo está el mercado. O sea, hay que entrar cuando está en el piso y hay que vender cuando está arriba. El problema es si nosotros estamos en el piso o si nosotros estamos todavía en el cuarto decreciente. Probablemente estemos todavía en términos de precios, si la economía no levanta en el próximo año, estemos en el cuarto, todavía estemos cayendo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que todo el mundo espera hoy es que los valores caigan. La devaluación generó un pequeñísimo corto, digamos, oportunidad en la construcción, pero para poder construir y contratar con el impacto de la devaluación, tendrías que haber tenido todo hecho y la disponibilidad económica y la frialdad para que en el mes de septiembre, cuando el dólar era 40 o un 40, hubieras contratado. El impacto de la mano de obra en el costo total de construcción pudo haber hecho bajar un 25 o 30% el costo de construcción, pero no llega tanto porque el acero a nivel mundial producto de la pelea de Estados Unidos con China subió muchísimo. La Argentina no se rige necesariamente por esa regla, pero muchas veces se utiliza como argumento, y después tenés ascensores, vidrio, aluminio, hormigón, acero, vamos a decirlo distinto, salvo la componente de mano de obra local y de cada uno de esos ítems que sí está afectada por la caída del salario producto de la devaluación, hablo en dólares, ¿no? El resto casi que no tiene incidencia, con lo cual no es que se puso extraordinariamente competitivo el valor del metro cuadrado. Y por otro lado, como las propiedades en Argentina no tienen deuda en hipotecas en dólares, sino que son reserva de valor, nadie baja el precio porque si vende ese activo no repone un activo idéntico con la venta. ¿Qué es lo que está viendo? Empresas que venden parte de algún edificio que tengan, algunas oficinas que tengan, algún activo que tengan, terreno, para utilizarlo en lugar de utilizar lo que siempre utilizan las empresas, que es crédito bancario o descubierto de su cuenta porque hoy en el atraso, hoy es imposible, y en el atraso en la cadena de pagos hace que las empresas en lugar de fondearse o descontar certificado o factura al 70 o 90%, depende de la calidad de la empresa con la que descontás o que descuenta, terminan vendiendo un activo a un 25 o 30% del valor y con eso se fondean. Esas son las pocas transacciones que hay. Puede ser que el 2019 sea interesante, pero por otro lado, esto es lo malo. ¿Qué es lo interesante? En el exterior siguen viendo a la Argentina con mucha cautela, pero como una, claramente como uno de los países de América Latina donde están mirando con atención como una opción para invertir. Me refiero a que sigue viniendo gente, que tuvimos muchos años sin que viniera nadie, seguimos procesando informes, hay algunas ofertas de fondos internacionales por algunos inmuebles, no necesariamente compren el activo directo, sino que entran en alguna plataforma que existe. Lo que pasó con Equity International, que es uno de los fondos más grandes del mundo, con Pegasus, o lo que pasó con TGLT, con la capitalización que tuvo, no se puede, lo que no está pasando hoy es que algunas empresas salgan al mercado de capitales a fondearse, porque no se fondean al 7,5, 7,1 cuarto, se fondean al 15, y eso es quebrar. Hoy con el Rigo País a 757 puntos, tenés que estar 7 puntos, ya estás 7 puntos arriba de Estados Unidos, así que estás en el 10,5, 11, más lo que te agreguen... Los préstamos, hay mucho dinero para la Argentina al 14, 15% en dólares, inviable para un proyecto de inversión de largo plazo. ¿Tu mirada, tu balance? Mirá, creo que estamos inmersos, no sé, Willy, que está con el tema de salud, no se puede mirar, pero también va a dar su cuota. Es una mirada muy parecida a la de Mingo, la de él es un rubro inmobiliario, la mía es un bienes durables como el acero, que se utiliza además de un montón de cosas para la construcción, más específicamente en el rubro donde yo estoy. Y realmente uno va anotando donde si bien son esas facilidades que te da el manejar un commodity, que estás con los precios dolarizados, el efecto que él contaba en la mano de obra de la construcción se vino en la mano de obra del obrero metalúrgico, también se está pagando menos dinero a pesar de que sabes que no podés subsistir con eso, entonces tenés que dar vos tu propia paritaria dentro de tu fábrica, vos tenés que armar tu paritaria porque si no, realmente no tenés operario. El operario también está teniendo cuidado de cuidar su trabajo, que eso es muy importante, porque se está viendo la crisis, el obrero la ve, el obrero que viene de una empresa que tiene cultura del trabajo, entonces en eso se ve mucho más. Creo que las tecnologías y las techs están con más problemas, porque a los pibes les importa el camino. Pero el obrero, el que sigue... Sí, pero cobran en dólares, por ejemplo, alguien me dijo que en Globant dolarizaron los sueldos de los máximos ejecutivos, porque los tienen calzados con... Las ventas al exterior. Con las ventas al exterior. Además porque se van, porque es la única industria donde hay más demanda que oferta laboral. A nivel mundial. Mi hijo cobró en dólares, está en la misma industria y trabaja por una empresa americana con base acá y cobró en dólares. Claro. Sí, eso, los ejecutivos, en la parte ejecutiva... Yo también cobró en dólares cada vez menos. Equivalente a... Bueno, con la perspectiva de esto, que yo le mencioné recién a Amingo, el tema de saber todo lo que tratamos de mirar, es si estamos en la B corta, si va a rebotar esto, si va a ser rebote, si va a ser crecimiento en algún momento, porque se está mirando mucho al agro. Pero nosotros con el acero miramos al agro. Nosotros tenemos una expectativa enorme. Me gusta eso de la B corta o la L. 140 millones... O la U es la U. Están las tres opciones. B corta, L, U. La B corta es piso y rebote. La L es piso y no se levanta más. Y la U es un piso que recorre un tiempito y luego se recupera. Esa es la que está muy vigente. Me preocuparía la X. Está muy vigente porque se está esperando de que para fin de año, del 2019, se produzca el rebote. Pero después de estar en un plano difícil, con expectativas exclusivamente con los 140 millones de toneladas que puede dar el agro. Ayer estábamos hablando con Juan Mario Jorrat. Juan Mario Jorrat es un econometrista, es el mejor del país. Tucumán. De Tucumán, de la Universidad de Tucumán, profesor de mérito en este momento. Un tipo que sabe lo que no sabe nadie de indicadores prospectivos, que son indicadores que te dicen cómo va a estar la economía o el consumo futuro. Y él decía, no hay un solo dato de los indicadores líderes que digan que esto se levanta antes de 6 meses. Después de 6 meses vamos a ver. Y nosotros le preguntábamos con Daniel Stico. Y el campo dice, el campo tiene un potencial para su entorno. No más allá de su entorno, dice. O sea, vos tenés vaca muerta, tenés Neuquén y alrededores. Litio, Salta Jujuy y alrededores. Soja y compañía, zona núcleo. Alguna producción particular en alguna provincia. Pero Capital Gran Buenos Aires, primer y segundo y tercer cordón. Olvídense de que caiga una moneda de todo eso en 8 meses. Olvídense. La única plata que va a haber es subsidios, planes sociales y obra pública en el mejor de los casos. Escuchando ayer a Fernando Meister, que hoy va a venir a la cena, dijo, por lo menos le tomamos la palabra que lo esperamos. Absolutamente. Vamos a Damblé, aquel oyente que quiere venir a saludarnos, que firme autógrafo Sandra y todo, en Damblé. Gustavo Cano nos espera con los brazos abiertos. El tema de lo que vos estás diciendo, lo que decía Fernando, perdón, y vos hablaste de vaca muerta. Vaca muerta vive de los subsidios. Es decir, si le quitan los subsidios. Ayer lo escuché a Fernando, lo que le debo llamar, después no sé. Pero dije, van a bajar los subsidios y ya la inversión no es rentable. Si estás viviendo de un subsidio, la inversión no es rentable, entonces, ¿a qué estamos jugando? La vieja discusión que tenemos con Fernando, Fernando sigue apostando por una industria donde en realidad se cumplan los pactos en vez de que sea competitivo a nivel internacional. Y ahí dicen, ah, no, los condicionantes argentinos no te permiten ser internacional. Entonces, ¿qué diferencia hay con vaca muerta y una textil? Digo, si los dos necesitan subsidios para sobrevivir, estamos, tenemos un problema. Porque, a ver, si este país no tuviera pobres, damos subsidios a todo el mundo. Pero cuando vos tenés 30% de pobres, el subsidio es para el pobre. No es para un empresario que saca petróleo de vaca muerta o para un empresario que hace vacaciones y tiene 5 departamentos en Miami y hace una textil, que después critica al gobierno. Sí. Entonces, hablemos la cosa como corresponde. El señor tiene su guita afuera. Entonces, que no me venga a hablar de cómo tiene que ser un gobierno para gobernar, que él la traiga, la invierta, y entonces por ahí en vez de tener 30% de pobre o 33% de pobre, por ahí pasamos a tener 32,99. Cuento algo que me contaron el otro día, sin dar nombres, por supuesto. En un almuerzo que integró, este nombre sí lo voy a dar, La Baña, el ex ministro de Menem, con gente de la CGT. Menem no. Perdón, de Eduardo y de Quiernes. Y de Fonsín. En un almuerzo con los gordos de la CGT, le dijo, si ustedes piensan que yo voy a ser candidato y quieren que yo sea candidato, lo primero que voy a hacer es una reforma laboral, porque así no podemos seguir trabajando. Con lo cual coincide con todo lo que pensamos que este país no va a haber nunca inversiones. Galperín lo que va a decir muy claramente en Cronista, en la edición de Cronista, diciendo, el marco laboral, el regulatorio laboral de la Argentina es del siglo XIX. Y tiene razón, porque nosotros tenemos producciones de siglo XXI. La soja transgénica es del siglo XXI, el litio es del siglo XXI, vacua muerto con no convencional es del siglo XXI, y la fintech es del siglo XXI. Entonces, los cuatro motores que podrían funcionar en este país, digamos, en una ideal, como para generar la salida, se manejan con marcos regulatorios competitivos a nivel internacional muy puntuales. O sea, el viejo minero no sirve para el litio. El viejo petrolero no sirve para vaca muerta. Y el viejo empleado bancario no sirve para una fintech. Y la verdad que hoy en soja, la gente no lo entiende, pero hay más tecnología en un grano de soja y en la aplicación de un campo que en un banco, en la sede central del Banco Galicia, para poner un nombre. Hay más tecnología en un campo de soja que en ese lugar. ¿Por qué? Y porque el grano de soja es por tecnología. Después tenés mediciones satelitales, app que te dice que ponen y que ponen, el tírnico que tiene equipos que te dicen que infiltraron o no en la tierra. Y las semillas. Todos te están tratando semillas que te pueden crecer sin agua, prácticamente. Ya lo único que está faltando. Hoy estuve en dos, hablando de tecnología, hoy estuve en un evento de YPF, donde en el piso 23, ahí estuvo Miguel Gutiérrez, estuvo Sebastián Correa y Daniel González. Entonces, es muy interesante lo que se va a venir en el tema. Bueno, primero las lamparitas de la promoción volaron todas, ya no hay más. Quedan en alguna estación de servicio. Es impresionante. Muy, muy impresionante. Ellos lo consiguieron un 40% menos de lo que va en el mercado. Muy buena la publicidad. La chica es increíble. Muy buena. Bueno, la verdad es que fue una pegada, volverán con las pelotas y todo eso. Y el segundo tema... Pero claro que finalmente eran de China las lamparitas. Fue un brillante negocio para China. Te vendió lamparitas. Ahí va. Y después el otro tema que estuvo bueno, que se viene bien, es el tema de la electricidad, de las estaciones de servicio YPF para autos eléctricos. Lo que tiene que hacer la compañía es como el GNC, digamos, hacer la ruta hasta Rosario, hasta Mar del Plata, para que vos salís con tu auto eléctrico y tengas una estación. Te cuento una cosa interesante de esto. Nosotros nos estamos mudando al centro y tengo muchos chicos en la oficina jóvenes que andan en moto. Y no tengo ganas de que anden en moto porque es de un riesgo importante. Todo un tema ese, te juro. Porque además van a mostrar o trabajar, digamos, y tengo miedo no solamente del accidente in itineres, sino básicamente de que algún empleado mío tenga alguna lesión importante. Y a raíz de eso surgió que la Enel tiene una división que se llama Enel X, que es la parte de innovación, y tienen un montón de bicicletas eléctricas con los docks de carga en sus oficinas. Estamos avanzando sobre la posibilidad de armar un acuerdo para poner en varios edificios del centro de la ciudad bicicletas eléctricas con docks de carga que vayan por expensas, ellos tienen un servicio, o vos compras la bicicleta y te haces cargo, que es un problema porque se te rompe, se te descarga, se te no sé qué, o bien contratás el servicio y ellos ocupan, se rompe la bicicleta, te ponen una repuesto, te la mantienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos viendo... ¿El renta bici? Sí, pero bicis eléctricas, y empezar a trabajar sobre esa base y empezar a poner proyectos de eso. Entonces, en nuestra oficina en particular, suspenderíamos las motos, pondríamos bicis que pueden ir por las bicicendas y no por el medio de la calle, y solucionar bastantes problemas para moverte en el microcentro. Sobre todo que el microcentro está casi todo peatonalizado. ¿Las ART están pidiendo a las empresas que los operarios te digan en qué medio de transporte utilizan para venir a trabajar por las causas de los itineres que están habiendo enormes? Interesante. Y por las motos. Y el otro tema es que quienes están protestando contra esa pseudo... Porque por ahora es a nivel declarativo, nada más. Son los fabricantes de motos. Porque si hubo algo que explotó en los últimos... La moto china, ensamblada acá en la Argentina. La moto chica. La moto que se vende... El escuta. Richard, ¿cómo crees cuál fue tu balance en tu negocio y en el negocio en general de las compras? Yo tenía varios temas para traer a la mesa. El primero, vos sabés que estoy trabajando con industrias papeleras. No sé por qué, pero en la consultora cayeron dos clientes papeleros muy grandes. Y la primera sorpresa que me llevé estuve en Uruguay. Enfrente nuestro... Ustedes conocen Botnia, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay algo más grande que Botnia. Y está justo enfrente. Se llama Punta Pereira y es la planta de Montes del Plata. Inversión del grupo Arauco y de un grupo finlandés. 2.100 millones de dólares. Es impresionante. Está justo enfrente nuestro. Ahora, lo interesante de esta planta es que me metí a investigar un poco más. Y, ¿sabés qué? ¿Se acuerdan del cierre del puente de Gualegochú? La pelea, la nacionalidad, bla, 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 bla. Se volvió a abrir. Y ahora que están haciendo... Se abrió. Y ahora, entonces, ¿qué pasa? Los tronquitos argentinos, como estaba planeado originalmente, pasan al lado uruguayo para abastecer a la planta de Botnia, ¿no? A Ex-Botnia, ¿ok? Entonces, lo que es interesante entender es la lógica de lo que pasaba antes. En esa industria, primero sembrás los troncos, los pinos, 10 años después los cortás y los metés a hacer papel. Lo que te estoy diciendo es que toda esta historia, ¿te acordás de la historia del intendente o de Entre Ríos, que se decía el gobernador de Entre Ríos, que se le decía que había pedido una coima? Bueno, toda la historia del puente cerrado, bueno, toda la historia es al revés ahora. Resulta que ahora la planta está en Uruguay en vez de haber estado en Argentina y los árboles que originalmente estaban en Argentina para abastecer la planta argentina terminan yendo a Uruguay. Le vendemos materia prima atípica. Bueno, te cuento otra más. Ahora, esa misma planta está haciendo... Tienen planos de hacer una segunda planta en Uruguay mucho más grande y Uruguay se está transformando realmente en el polo papelero. Pero digamos la verdad, estamos vendiendo materias primas para que otro industrialice y gane más plata por las pedidos de coima de los políticos de Entre Ríos, de corrientes y de emisiones. Bueno, y te cuento más... Entonces, seamos sinceros, no es casualidad. No es casualidad. Estamos como estamos, básicamente, porque tenemos un comportamiento de la clase política que asusta y espanta a las inversiones. Totalmente. Y por eso es lo que yo quiero compartir en esta mesa. Es, ¿qué implicó para Uruguay eso? Uruguay terminó desarrollando una industria papelera que no tenía. Y es una industria que, en este caso, por ejemplo, en esta planta de Uruguay, es una planta que tiene 700 empleados, pero cuando vas a ver los sueldos promedios... Está bien, Uruguay es más caro. Pero cuando ves lo que gastan en sueldos promedios, son sueldos promedios técnicos, altos. Son sueldos del orden, te puedo decir, 70 o 80 mil dólares promedio, compañía. Pero ahora nos olvidamos de la contaminación porque sigue estando. Bueno, te cuento yo lo que he visto en esta. Nunca... Esta planta tiene monitoreo de 200 puntos de control, 200 puntos de monitoreo constante que transmiten a la entidad controladora de Uruguay. ¿No? Ellos... Está desconectada. No, 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 no. Yo te aseguro que... A ver, yo te aseguro que yo lo que he visto, no lo he visto... A ver, estoy trabajando en otra planta papelera acá en el norte del país. No te puedo hablar. O sea, si me vas a comparar una cosa con otra, y esto está acá desde hace 100 años en el país, y te aseguro que es un desastre comparado con lo otro. Entonces, entiendo el tema de la contaminación, pero cuando vas a la playa de Uruguay, y mamita querida, la playa de Punta Pereira es punta del este al lado de lo que es el vial de Vicente López. Exactamente enfrente, nosotros es una porquería como lo tenemos, y ese tipo tiene una playa fantástica. Entonces, digo, entiendo el punto, pero mi punto va más del lado de Cerutini. Nos perdimos una industria, nos perdimos una industria, nos perdimos una posibilidad de empleo, eso genera... Y también es un punto de Cerutini, porque lo que se exporta no es tan valor agregado, es pasta celulógica, no es el papel, es pasta celulógica que sigue siendo un commodity. Hay una transformación importante. Pero tenemos esto, a ver, Uruguay, una sierra que no tiene nada, ovejas. Tenía. Y tiene todavía el día de hoy, en el medio del Ramadán, son los exportadores número uno de Arabia, les compran todas las majadas posibles, carne, les sacaron mercado a la República Argentina, negocio forestal, lo sacaron desde la década del 90, ¿te acuerdas un par de celulosa que Antacax y compañía que andaban con las carpetitas, con el Citibank vendiendo este negocio, que vos decías, esto es un curro, miren dónde llegó. Dos, tres, Sergi, Taca, todos esos muchachos decían, están escurrando lindos con esto, ponen un arbolito para venderlo dentro de 10 años. Mirá lo que terminó. Eh, puertos, en pocos días más se va a firmar un super, hiper, mega puerto para la flota china que está frente al mar argentino. ¿Se acuerdan cuando buscaban en San Juan que algunos explicábamos que había 900 pesqueros chinos y que cuando recorrían el bajo encontraban los pesqueros chinos hundidos, bueno, para que no se sigan hundiendo, van a ser un enorme puerto fresquero donde toda la producción de pescado de la Argentina que se roban los chinos la van a procesar en Uruguay para exportar la China. Bueno, ahora me llevas entonces al tema de los submarinos brasileños que quería sacar con vos. Pero volviendo un poco al tema de la industria papelera y para cerrar mi tema, tengo una buena noticia también que me parece muy interesante. Estaba en esta empresa del norte argentino y les empiezo a preguntar muchachos, ¿qué va a pasar cuando la gente no consuma más papel o la gente deje de consumir azúcar? Y la verdad que está pasando ya, digamos, los consumos de azúcar están cayendo importantemente, ¿no? Por lo menos lo que me dicen no en el total pero sí en el per cápita, ¿no? El consumo individual. Y lo que estaban viendo es qué otras cosas pueden hacer con esas cosas, ¿no? Y vos mencionaste el rasti hoy y me contaban que Lego ha hecho unos ladrillos con un plástico que es bioplástico que es producto de, creo que es de alguna materia tipo la caña de azúcar, ¿no? Entonces están empezando a buscar qué cosas hacer con ese material, Bueno, le desmaiso azúcar que no engorde, digamos, ¿no? Claro. Igual la industria azucarera ha puesto todas deshidratadoras y tienen alcohol que antes lo producían solamente para la industria medicinal y ahora es para la conasta. Claro, porque tenés un tre... ¿Por qué no está en nafta? No, estás obligado, las naftas vienen con un tres por ciento y tienen que subir a un cinco por ciento de porcentaje de alcohol. La pobreza que tiene este programa que antes venía con jamón y ahora viene con el plato y los cubiertos, nada más. ¿Qué tal para recibir? Se nos viene la vuelta en un ratito Sandra Torres nos cuenta cómo vio el año en todo lo que tiene que ver con la tecnología, un balance del año en la tecnología deportiva. En un ratito Willy nos cuenta, yo cuento lo mismo, Gustavo va a contar lo mismo, Claudio lo mismo en esto que es Polémica del Business. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Para cuidarnos del mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya, es importante que uses tabletas y espirales, que haya mosquitero en puertas y ventanas y si estás al aire libre, además de usar ropa clara, ponete repelente. Más información en argentina.gov.ar barra salud o llamando al 0800 triple 2-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com La información que pasa por eco está en ecoya.com punto ar ecoya.com punto ar dale, dale, contá, 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 dale. Polémica empezó, polémica empezó. Empezamos, en otra radio, todo está bien, pero esa parte era la menos importante. Dale, a ver. Lo importante de todo esto es que venía un kit que lo abrían adelante nuestro, una pata de jamón sin hueso, una tablita, un cuchillo para cortar que lo mirabas y se cortaba. Delantales, delantales para cortar, servilletas, Russell Boeber para tomar todos los programas cuando no algún tinto... Y sorteábamos a los oyentes parte de la pata de jamón. Ahora venimos con un blister, compró en el supermercado acá en la esquina. Sí. Y agua. Con quesos conservados. No sean criticones, encima que trae algo, pobre hombre. ¿Cómo encima que trae algo? ¿Cómo encima que trae algo? Encima que trae algo. Uy, Dios mío, ¿cómo estamos? Así es como el país no avanza. Sandrita, Sandrita, ¿cómo fue? Balance, balance. Estás comoditizando el fiambre. Balance, mientras que Gustavo ahí prepara todo. Bueno, para los importadores creo que nos ha pegado bastante fuerte esta debacle. en mi rubro que es la tecnología médica lo estamos sintiendo bastante. Es el peor mes de los ocho años que llevo trabajando en Ebisu. Pero asimismo como mi apuesta es en una nueva marca, Chatanuga, que no existe en Argentina porque pensamos que tenemos industria en el sector de la medicina y realmente está obsoleta lo que es a nivel mundial. bueno, el equipamiento que tengo a mano y que he logrado la representación realmente está siendo deseado y bueno, en los principales sectores ya lo están pidiendo, clubes de fútbol o algún centro importante y bueno, augura un buen futuro pero ¿por qué? Porque en la salud siempre tenemos que invertir. entonces, bueno. No siempre es así. A ver, Willy, dale. Siempre es así. Tu parte que no, dale. ¿No era que la plata es lo importante de la salud y ahí viene? Sí. La salud tiene un requerimiento de inversión siempre por el tema de las nuevas tecnologías con lo cual si vos no estás al tanto o no utilizás nuevas tecnologías tú metíe, te vas atrasando, vas poniendo cliente y te vas quedando sin trabajo. Eso es absolutamente cierto. También es absolutamente cierto que la salud está dividida en dos aspectos, el hecho de ser financiador y el hecho de ser prestador. Por ejemplo, en la casa de nosotros somos las dos cosas, financiador y prestador. Como no fue este año, no fue bastante bien con el tema de ser prestadores no financiadores, porque financiadores en realidad somos desfinanciadores, estamos desfinanciados porque los costos han subido mucho más que los ingresos, pero desde el punto de vista local no nos, en el caso, yo estoy hablando directamente en el caso del Consulmed, el tema de los insumos ha tenido un aspecto importante con el tema de la duplicación del valor del dólar, pero como, o la triplicación, sí, correcto, pero como los proveedores tenían mucho stock, durante muchos años con el dólar barato compraron mucho stock, con lo cual lo que se hizo fue una valoración una evolución del precio del costo mucho más pautada que lo que fue el aumento del dólar. Entonces, si mañana me decían el chelo guante que estaban a 10 valen 30, nadie los compraba, pero como tenía stock, habían comprado a 2 en China hace 20 años y no habían vencido, entonces te lo ofrecían ya en vez de a 10 te lo ofrecían a 12 y tenías un acomodamiento un poco mejor. ¿Te fue causando? Y no hay opciones porque si yo no compro, el otro no vende, si el tipo no vende, no le compro un tercero, es toda una cadena esto. Con respecto a los otros rubros, el tema de los geriáticos están trabajando a full y ahí hay un mercado muy cautivo, porque somos pocos los prestadores y ahí hay una demanda siempre presente. El tema del club anduvo bien. El club de la Milonesa pese a todos los vaivenes y los demás, ahora hemos bajado un 11, 12% el consumo, pero como hubo un ajuste de precios se ha compensado en el rubro de ingreso. Así que... ¿Qué rutini? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Política, economía? ¿Qué querés? Sí, empezar que tenga ganas. Políticamente hablando ha sido un año muy particular porque no hay demasiada diferencia con respecto al mes de enero salvo la caída pica de la imagen de Mauricio Macri y el reverdecimiento de la posibilidad de un regreso de Cristina Fernández al poder. Y hago la ironía con el casi nada porque pocas veces se ha visto una destrucción de capital político como hace el gobierno de Mauricio Macri. O sea... ¿Cómo lo viste vos? Era previsible por el G20. O sea, hay un efecto emotivo. La gente vio ese acto tan maravilloso en el Colón y te levanta un poquito la imagen. Pero lo cierto es que es momentáneo para durar enero con el mejor de los casos. Enero y febrero son meses muy difíciles para medir. La gente está de vacación, está en otro tema. No le gusta. 4.000 millones de lete en dólares que te vencen en enero y febrero. La gente está en otra cosa. Hay un mundo de noticias donde la gente no participa. No faz parte de su racionalidad. No, pero vos sos un agente económico, José. La gente común, la que está en Mar del Plata en la Bristol, no está pensando en los 4.000 millones de dólares de vencimiento de letes y todo lo que venza se va a volver a rehacer revolving. El tema es tasa y si se hay que lidiar hoy entraron los 8.600 millones de dólares los yuanes convertidos en dólares se hizo el swap el día de hoy. Con lo cual seguís gastando los swap y todo esto. O sea, lo que está haciendo el gobierno es ganar tiempo. Hoy una caída de más de 8% en las acciones, el riesgo país ya lo dijiste nuevamente en el alce lo que está demostrando es que hoy desconfianza por Mauricio Macri y desconfianza por Cristina Fernández. Es decir, la gente dice hay un peligro que venga Cristina entonces no invierto. Pero también hay gente que dice por ahí se la reelecto Mauricio Macri tampoco invierto porque 4 años más de Marcos Peña de Nicolás Duhovne y de no tener un plan económico la gente el inversor no lo quiere. Entonces estamos viendo si nos vamos hacia la horca o hacia la guillotina. Entonces ese escenario no lo rompe nadie y esa es la tercera gran novedad. El peronismo federal no existe. No existe. No se pusieron de acuerdo no se pudieron poner de acuerdo en una lista de gobernadores para hacer una demostración de fuerza al día 19 y van a ordenar su propia interna. Y el otro es Cristina que Cristina con nada nada porque no ha hecho nada callada la boca que de quieta sube al contrario Cristina habla y baja la intención de voto. Entonces sin nada está convirtiéndose en una menosa muy fuerte. La verdad que es insólito teniendo en cuenta que en el mes de octubre del año pasado estábamos hablando de que el gobierno tenía asegurada la reelección y se quedaban por ahí 8 12 años en el poder. personalmente como analista y como persona no puedo entender la Casa Rosa es incomprensible la Casa Rosa es incomprensible qué piensan qué analizan en qué mundo viven qué datos manejan porque viven en una nube de etéreo gas de etéreo gas gas al fin en donde toda noticia para ellos es buena entonces el mitú me da votos la lluvia me da votos porque la gente se da cuenta que los intendentes son malos entonces va a votar en donde asume Bolsonaro y me da votos porque va a reactivar la economía en donde sube el petróleo muy bueno para la vaca muerta baja el petróleo y es muy bueno para la vaca muerta entonces todo es bueno y cuando todo es bueno es porque nada es real nada es real entonces es muy insólito soberbia e ignorancia son una combinación nefasta y en la casa rosada la reparten en bolsa Gus qué puedo agregar a todo ese análisis coyuntural cómo se ve la industria bueno encima vos estás en la industria de alimentos que es una industria estamos bárbaros es una coyuntura que yo siempre digo que ayuda para ver qué cosas veníamos haciendo mal y es el momento para ajustarla porque no te queda otra no bueno sí obviamente es una situación difícil cuando los márgenes no dan en donde encima tenés un poder adjetivo que se derrumba a pedazos todas las semanas no todos los meses sino todas las semanas y te tenés que reinvertar todas las semanas para en nuestro caso un tema biológico de los cerdos que se producen todas las semanas que hay que fanarlos procesarlos y venderlos con lo cual a eso le sumás la calle de poder adjetivo que se te incrementaron los costos y nuestro uno de nuestros principales canales comerciales que es el es un panorama bastante complejo la prioridad de la empresa es pagar todos los sueldos a fin de mes y recortar costos por todos lados ¿y la exportación? y la exportación va a su ritmo orgánico de crecimiento la exportación del cerdo a nivel mundial argentina es insignificante es una válvula de ajuste en los operadores comerciales para incorporarnos el cerdo argentino lo que estamos exportando está muy valorado en la calidad de lo que produce Argentina Argentina es uno de los pocos países que está libre de las grandes pestes que hoy está afectando a China, Europa ¿el jamón podrido de España cómo les pegó? Hubo un bolonqui muy importante pero no nos afecta porque no somos exportadores de productos elaborados somos exportadores de carne congelada que ellos procesan e industrializan a futuro Dios quiera uno pueda pensar que bueno si entramos en el negocio de jamón crudo sería un golazo no quita que en el medio plazo eso se pueda cumplir hoy a donde apuntamos es poder crear un canal comercial relativamente rentable para no sobreofertar el mercado local con producto nacional competir a la importación estar encima de qué se importa y cómo se se procesa comercialmente ese producto ¿de dónde viene? Principalmente de Brasil lo que siempre digo lo dije en varios programas un poco de dimensionamiento que es Argentina que es Brasil que es Chile nuestro criadero y el de y el de otro productor a nivel nacional somos los líderes del mercado nacional con casi 10.000 madres 10.000 madres es apenas una unidad productiva de los monstruos de Chile y Brasil Chile y Brasil tiene una sola empresa 200.000 madres en producción las medianas de Estados Unidos están entre 200.000 300.000 500.000 madres entonces no tenemos un gran poder de negociación para incursar en nuevos mercados estamos entrando en donde vemos la oportunidad de entrar en donde valoran nuestra calidad pero nuestro poder de negociación para apertura de mercados es pequeña yo mi comentario va a ser hacia Claudio y decirle con todo este panorama el año que viene yo haría un programa cómico bueno por eso empecé diciendo estamos bárbaros la Argentina es siempre lo mismo falta de capital en todos los negocios que vos mires después vendrá que está sobre regulado muchas cosas o que tendremos una estructura fiscal complicada puede ser que todo ese tema sea el por el cual no viene el capital pero en todos los sectores de la industria que vos ves es falta de capital el capital no está expuesto dos fenómenos Argentina carece de medios de ahorro el último sistema de medios de ahorro que tuvimos institucional se llamó FJP vinieron los políticos pegaron un codazo se llevaron la guita y hicieron fiesta incluso a este gobierno la FJP igual lo que hicieron fue un escándalo pero la FJP nunca hizo nada nunca hicieron nada para que el ahorrista sintiera que la estaban defendiendo estamos totalmente de acuerdo eso es otro tema pero lo que estoy hablando es de mecanismos de ahorro en Argentina los mecanismos de ahorro que funcionan son los compulsivos no los voluntarios me decís que falta capital hay 400 mil 450 mil millones de dólares argentinos en el exterior por eso justamente falta capital porque aquel que hace un poquito de capital agarra y se lo lleva y hoy lo que estamos viendo con la gente que tiene plata los pocos que tienen en buena cantidad han ido para el campo los que en el campo están más o menos saturados empezaron con la parte rentística con algunos negocios haciendo negocios entonces hoy está muy de moda la gastronomía justamente por eso hoy está entrando gente de mucha plata entra en la gastronomía como una opción el mercado se va a saturar en algún momento los hemos visto siempre y habrá ganadores y perdedores pero no hay hundimiento de capital o sea no hay nadie es posible que es un tipo un millón de dólares y es muy es más posible que ponga un millón de dólares en un negocio que un millón de dólares en un hundimiento de capital a 10 años ¿por qué? porque nadie quiere hundir un palo verde a 10 años en este país porque en 10 años nadie sabe lo que va a pasar entonces nunca va a haber capital en Argentina desde que nació la Argentina cuando no se llamaba aún la Argentina no tenía riqueza no generaba riqueza la que teníamos era la que pasaba a través del tráfico no teníamos minerales no teníamos ganado cuando nació este país obviamente no había ganado de agricultura no, no pero hay una cosa que hay que entender producir soja es un mecanismo rápido de hacer riqueza pero no es sustentable tarde o temprano eso te pega en Argentina estuvimos a un tris de convertirnos en monocultivo de vuelta y estamos cerca de eso gracias a que el rigo de maíz levantaron y en algunos lugares se están dando cuenta que hay otros negocios la cebada distintos tipos de productos existe la inversión en la pata de jamón crudo que te dura uno o dos años hay oportunidades bueno digo por eso te digo entonces este yo invierto el lomo que compro en el supermercado lo guardo en el freezer cuando lo abro y repongo con el nuevo me ahorré con un 40% fui a comprar a coto fui a comprar a coto el viernes para la fiesta alguna un poco unas cositas la cuenta que eran 7 mil pesos cositas si, si, si unas cosas 7 mil mangos 7 mil pesos bueno yo llevo cosas para esto yo no puedo ir todos los semanas al supermercado chicos entonces cuando compro compro algunas cosas para que me quede esto por ejemplo latas 7 mil pesos bárbaro tarjeta ¿cuánto? y 12 cuotas si, si no hay problema 12 mil 500 pesos entonces le digo para, para vos me estás cargando no, no, no 7 mil pesos se convirtió en 12 mil 500 pesos le digo no olvidate cuatro cuotas eran 7 mil pesos me los llevó 8 mil no hay ningún tipo de comparación si es corto te ponen una tasa más o menos baja si es largo te ponen el universo el otro día me llegó un aviso de mi banco no voy a decir quién es ofreciéndome un crédito personal de 600 mil pesos cuando hago el cálculo de cuánto tenía que devolver daba 2 millones 700 mil pesos yo yo sí voy a dar nombre históricamente el banco Crédito tenía una línea de préstamos que se llamaba plan Aguinaldo es a 6 meses vos lo tomás ahora en diciembre lo pagás en 6 meses en junio volvés a tomarlo es una línea corta pero a la empresa no la descapitalizan en el pago extra de un Aguinaldo me llamó el oficial de cuentas mía me dice no me tomaste el plan Aguinaldo este año no cómo te voy a tomar el plan Aguinaldo y por qué y por qué antes era algo que el banco Crédito subvencionaba porque era un banco cooperativo y nos decía te voy a cobrar pero el 62% más un 1 de comisión directo yo no me siento de última le digo al obrero que se lo pago a él más el bono impuesto a pagar nada más todo la acreditación el impuesto a cheque hay un inteligente si va sobre el impuesto a los intereses hay un inteligente acá yo sé cuál es la respuesta pero no importa se puede saber por qué el gobierno no otorgó el bono al personal doméstico y a los jubilados y sí a los piqueteros personal doméstico no te lo puedo decir la verdad que lo ignoro sí a los jubilados porque el aumento de los jubilados en el mes de enero se ajusta cada tres meses ahora y cae el aumento que es en diciembre cae durante el mes de enero entonces el adicional como venimos de meses de alta inflación el aumento va a ser muy importante más del 14 o 15% más más lo que y por qué más lo de la corte de mañana bueno eso es otro tema por eso hablamos y lo que va lo que lo que pasó con los piqueteros fue muy fácil hace 10 días se había pedido para que hubiera paz el G20 se había prometido pagar el bonus la Casa Rosada dijo que no hace 10 días Carolina Stanley presentó su renuncia y se fue a su casa entonces dijeron que sí durante casi nueve horas estuvieron llamándola por teléfono no atendía el teléfono terminaron por como todo y le agolparon la puerta a la casa como todo porque ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? Carolina Stanley lo único que tiene para negociar es palabra cuando ella promete es porque en la Casa Rosada le dijeron que sí que es María Eugenia Vidal lo que pasó fíjate lo que pasó María Eugenia Vidal te dice las obras las voy a hacer si me da la plata la Casa Rosada me está tirando el barulro al presidente de la Nación y no te olvides de esta frase Willy María Eugenia Vidal en febrero decido si voy a la reelección ¿sabes lo que significa eso? si no me dan la guita al día 28 de febrero minga la reelección yo me voy a mi casa Enzo Velo se ganó el Castillo de Fuego de Rasti Susana Schuster se ganó los bloques Piaggio de Rasti y Nora Fernández se ganó el mix de 200 piezas ¿es la hija de Alberto y la hermana de Hernán? puede ser bueno no ganó Valdito Gazzanig está mandando mensaje está mandando mensaje a ver en mi industria voy a ser bastante disonante la verdad es que bueno el periodismo en general le fue muy mal muy mal crisis importante de pautas caída fuerte todos los coques son un velorio en mi caso personalmente fue el mejor año de mi carrera producto de bueno un montón de cosas que uno hace para que las cosas pasen digamos o sea esta es la única semana donde no tuve almuerzo de networking en todo el año con lo cual mañana no tengo el puerzo no puedo creer pero bueno improvisemos algo ¿eh? improvisemos algo entonces ya tenemos la cena la verdad es que lo que me puse a pensar es que al encarar el el tema del networking digamos la gente cuando el país está bien necesita networking para crecer y cuando el país no está bien necesita el doble de networking para retener por lo menos para empatar ¿no? entonces me agarró la pelota en esa parte del área ¿no? con lo cual me parece que eso un poco explica quizás la razón por la cual la cosa fue bastante buena perdón me comparto con vos en esto a mí me pasó con el tema de las de las temas de control de manejo de crisis y el tema de asesoría política o sea en el periodismo no se crece pero las adicionales es donde tenés justamente el crecimiento vos fíjate que ahí está lo importante el análisis que tenés que hacer Claudio vos es el mix cómo te cambió el mix ¿no? es decir me parece que también empieza a pasar hace 10 años dependiente de la facturación cómo cambia el mix hace 10 años 90% de mis ingresos eran del sector periodístico hoy hoy no llegan al 20% bueno a mí me pasa exactamente igual hace 6 años el 90% de mi negocio era el periodismo y hoy es el 15% el año pasado era el 20% y el anteaño 25% todo eso lo fue llevado hoy el 75% es el área de network que no existía hace 6 años a mí me pasa conocer emprendedores argentinos que salen a competir a las industrias chinas de productos para regalería decoración y me encuentro con sorpresas de argentinos que han capeado estas crisis coyunturales han innovado en productos que el mercado de la regalería decoración demanda y no dan abasto con la producción no dan abasto con los pedidos por ejemplo un conocido que hace fundas para celulares para el running fundas para las tablets para poner en los respaldos los autos para los chicos cuando viajan de vacaciones no dan abasto con los pedidos definió un diseño a un costo determinado creatividad y nicho exacto ese es el secreto hoy para esa persona en la crisis es creatividad y nicho bueno esa persona hace 7 o 8 meses me pedía trabajo y estaba a punto de entrar a la independencia y decía no, no entres reconvertite hace algo y bueno encontró la beta pum la pegó vos fijate que Sandra cuando recién acaba de explicarlo de chatanuga digamos es encontrar un nicho y Ricardo que se ha reconvertido vos fijate de hecho también nosotros vamos a comenzar a brindar una especie de servicio que es de alquiler de equipamiento para la rehabilitación en el hogar entonces es como tratar de encontrarle la vuelta a esto mismo que no existe pero a ver y lo gato con el club de la milanga un negocio gastronómico funciona o no funciona no por el producto sino por la creatividad cuando vos te sentás en la cabrera y ves la creatividad que está puesta al lado del churrasco para llamarlo así y vas a otra cosa en donde está solo el churrasco con una panela muy triste entonces te das cuenta cuál es la diferencia o sea la cabrera no te ofrece un pedazo de carne te ofrece una experiencia alrededor de un pedazo de carne la genialidad de la cabrera ahora que salió el tema vieron le tocó alguna vez al que fue la cabrera la ensalada Waldor hecha en un en una coctelera genial una coctelera como si tuviera un cóctel te ponen la ensalada Waldor te la baten y te tiran impresionante una boludez porque fíjate que es nada porque en realidad nada revolverla como lo que sea lo metieron en una coctelera pero es un diferencial hace dos semanas por pérdida de mi hija del corazón Melanie nos fuimos a la brigada a comer este achura pero gracias porque me atendieron como los dioses el propio dueño como lo reconocí la verdad que me atendió como los dioses Rivey 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 siguen siguen con su marketing de cortarte la carne con la cuchara y los extranjeros siguen filmando el momento entonces vos decís más allá de que tienen buena merca más allá de que el lugar es agradable eso hace que los tipos estén con la camarita y eso es lo que enamora pero tenés que hacer este tipo de cosas o sea si mantenés un negocio cualquiera y otro que también tenemos en creatividad de nicho es Gus Gus tiene un negocio podría haber puesto una ladería podría haber puesto una mercería podría haber puesto una panchería le buscó la vuelta creó algo con su señora y resulta que hoy el secreto está en las locas que incorpora y que la gente se la lleva como pan caliente porque no está en otro lado la creatividad no está en el negocio está en el contenido del negocio y en el conjunto de todo lo que hablamos justamente con mi Zaina mi esposa el otro día nosotros teníamos dos locales uno en Mar de las Pampas en una ubicación mala pero nos sirvió para hacer base y hacer experiencia y otra después conseguimos este invierno en más céntrica en el mismo Mar de las Pampas con el mismo rubro de la electricidad pero en donde empezábamos a decir bueno ahora estamos acá y allá y encontrás la misma experiencia acá y allá se terminó el contrato con la esta que estaba mal ubicada con la Mara ¿y a dónde dormís ahora? en la ruta allá vamos allá vamos este incorporamos la sucursal Cariló y lo que logramos es que aquellos que iban de paseo a Mar de las Pampas y también hacían la recorrida por Cariló no se identifican y les preguntábamos ¿y cómo sabes que somos nosotros? porque tenés los mismos productos porque tenés el formato y porque me atendés bien y porque saben que recorren todos los comercios y saben que acá encuentran una propuesta muy buena y encima ya tenés todo preparado para llegar a tu casa y entregar los regalitos a cada uno al que te cuide el perro al que te cuide la casa y a tus seres queridos ideas que uno también fue viajando por todos lados y recolectando y diciendo bueno esto se hace esto no se hace pero yo te puedo decir que pongo 100 personas delante del negocio tuyo y nadie diría que es una regalería 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 no es donde encuentro el regalo para llevarme donde encuentro el producto que quería para no sé sustituir una declaración que se me rompió bueno eso encontrar una solución y algo cálido donde te atiendan esto es polémica en el business sí dale dame una voltita y volvemos vamos la radio somos tu voz vamos conecto siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Qué pasa? Pará, pará, pará vamos al verano ¿Qué dijiste? La información que tengo de Mar del Plata está muy caro el inmueble y barata la comida lo que yo conozco de Mar de las Pampas y algo de Cariló es que los que son habitués de estos lugares ya habían reservado en invierno principio de primavera a precios de salida del verano del año pasado y después el remanente que quedó lo están rematando a precios increíbles Mingo ¿Dónde te vas de vacaciones? Yo no sé vas a laburar en enero porque siempre te veo lejos perdón no entiendo para que tuviera su pregunta ¿Qué estábamos hablando? Con este aparatito uno puede trabajar 7x24 no me voy el 27 al 6 al 5 de enero a Uruguay y después ¿Punta de este? A Punta sí ¿En qué parte? ¿En la casa de mis viejos voy? voy a pasar es en la parada 5 Plaza México o sea en la punta casi la punta sí 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 old fashion con los grasitas este y no me voy para Manantiales ni José Ignacio este y después en febrero enganchando con carnaval o sea la última semana para que tengan más días corridos de vacaciones las chicas que ya laburan nos vamos a hacer los 7 lagos eso es lindo eso es lindo ¿Qué rutina? ¿Te vas a...? Yo me empiezo para la fiesta como siempre a RCT ¿Vas a...? Sí, vas a RCT Me voy a RCT ya tengo la suerte estoy entrando el 22 y vuelvo el 5 buenísimo yo voy a vacacionar laburando y este año inauguramos algo que me pareció fantástico en vez de decorar el arbolito lo empecé a vender gran campaña la de Alto Palermo la de Irse tremenda campaña tremenda una gran jugada que le hizo ahorrar 700 lucas en ornamentales que no le van a poner y la verdad que la acción fue buena ¿no? Compran un juguete claro la acción la acción es la siguiente a eso lo van a destinar es así vos te tenés que inscribir para fundación vos te inscribís en un portal y después vas con tus hijos y elegís el regalo que vos querés donar pero vos donás tu tiempo de elegir el regalo y el regalo se ocupa los saltos digamos en repartirlo ¿en todo el país fue? ¿en todos los saltos? ¿en todos los saltos? o sea tenés Noa Mendoza Córdoba Rosario y Rivera en Santa Fe ¿dónde me voy? escuchate esta con la patrona en el auto nos vamos a Bolivia vamos a hacer un viaje que tengo hace tiempo ganas de hacer hace mucho fui a Bolivia de mochilero y ahora estuve en mis últimos viajes al norte y estuve haciendo prospección y me enteré que hay una buena ruta desde La Quiaca hasta La Paz pasando por Potosí así que voy a dar una vuelta una vuelta interesante después les cuento las salitres sí, sí, sí así que voy a voy a tomar Singani y voy a eso y van a mascando coca porque se te parte la cabeza de la naturaleza absolutamente, sí, sí pero bueno es muy lindo es una linda experiencia así que es mi vacación me voy el 26 arranco y estaré hasta el 20 ¿en auto? ¿todo en auto? todo en auto del 26 de diciembre al 26 de marzo más o menos bueno ¿y dónde paran? ¿tienen planificado? no, todo es Airbnb y no, pero digo pero sí, sí, está planificado ¿cómo son los tramos? más o menos es fácil de acá te vas a siempre dormió Santiago del Estero de ahí llegamos a Jujuy y de Jujuy al otro día ya cruzamos a Bolivia y ahí de Bolivia el primer tramo grande es Potosí y después iremos un poco hasta no sabemos si vamos a ir a Cochabamba o si vamos a ir a Sucre probablemente hagamos Cochabamba La Paz y ahí nos gustaría ir por lo menos a Puno y a ver si cruzamos un ratito a Perú muy poquito no tenemos ganas de Machu Picchu porque ya con el auto es más complicado ir hasta Perú y ahí ya nos volveríamos pero hay una serie de resorts muy buenos estuvimos averiguando y es un lugar desconocido digamos si vos le preguntás a alguien si alguna vez hizo esto es raro que te cuente en este viaje pero bueno así es todas rutas secundarias never no no absolutamente todas rutas troncades y hay que mirar nunca mirar fijo a nadie en ningún bar en ninguna situación rara porque hay muchos las películas del Lord de la Guerra y el Lord de la no se entra sobre todo yo mi experiencia es en Sucre en Sucre es muy bravo pero ya en La Paz no, ya conozco he ido varias veces a La Paz y está muy bien así que bueno bueno estoy teniendo un final de año bastante difícil así es que no tengo planificado por ahora nada tengo un meeting de la TAM en Cancún en abril así es que me tomaré después como siempre el antes y el después y bueno siempre estoy viajando a Paraguay Uruguay continuaré pero la verdad es que decime que le vendés tus chiches a la Comebol decime por supuesto ya está se puede quedar un mes y medio en Cancún Rubio ahora que estás peinado Bahía y Praia do Forte ¿eh? Bahía y Praia do Forte ¿cuándo? Sosinho 20 y pico Sosinho 28 de enero a 10 de febrero de febrero Willy voy con nietos yo me voy con nietos a Orlando y después me voy una semana con Diana a Madrid a mí me toca el 21 me voy con Orlando Ferrer al 21 me voy a un crucerito de tres días reunión de directorio del Shortcut con Marcelo de Arregui mi amigo nadie lo cree nadie lo cree ni vos lo crees la pizza y el cookies and cream de la merienda vamos a Costa Crucero hasta el 24 y después nos vamos con la familia a las gaviotas desde el 28 29 hasta el 19 de enero así que largo bien vale la pena vale la pena vale la pena si tenemos un montón todavía sigamos volviendo no económico el contesto político el contesto el económico es desastroso en todo sentido no 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 vámonos vámonos todo el año laburando se nos juega a vos no te fuiste mal gordito ya lo dijo Raúl al contrario de alguno de estas mesas yo voy por canje uno voy por canje y me llevo una heladera cargada de comida no voy a ningún restaurante frigorífico las 7 lucas de de coto escúchame me compré 6 latas de atún por ejemplo no me llevo las 6 dejo 4 o 3 o 3 o 3 latas acá me compré 7 botellas de aceite cada lata de 5 kilos vamos a abrir un site ayudemos a Kiaru no vos sabés que es un problema ahora para el tema de los discapacitados o sea cuando queremos ir a un lugar de compra no lo tenemos días pasados en una de las mesas de networking estaban la gente de Vital y yo puntualmente le hice un pedido a la gente de Vital para que pusieran carritos para discapacitados en los mayoristas porque yo quiero comprar en el mayorista cosas sin perecederas y no puedo ir y a mi me gusta ver el producto cuando lo compro cuando vos le pedís a alguien que te compre algo siempre le trae cosas que no corresponden entonces me refiero elegir yo no puedo ir a un solo mayorista 1 2 subo al mercado puedo ir a 2 y coto de almagro que es el que el coto de de abasto que es el que fui el de Santa Fe el de Santa Fe siempre tienen el carrito parado porque los pasillos son muy angostos y en los días los que hay gente que es un sábado a la tarde que puedo ir porque yo trabajo te dicen no hay mucha gente entonces tenés un problema importante porque yo vivo solo y yo también hago la compra si bien me puede asustar una persona que me lleva en el auto lo que sea yo necesito entonces tenés un problema importante en ese sentido entonces la oportunidad es cada tanto entonces me fui tranquilito después de la comida de alma y hice la recorrida para comprar lo poco que pude comprar para armar algo la verdad que va creo que viene mi hija Melanie mi hija de corazón va a ser 2 4 días después el resto estoy sola así que no ni siquiera llevo gran cantidad de comida compré para tener stock cosas en casa por ejemplo tucos para tener tucos en casa a vos te pasa cuando mandas a alguien a comprar al supermercado cosas para vos te pasa lo que le pasa a mi mujer cuando me manda a mí cualquier bolude me lo he pedido y mayor cantidad de la prevista perdón no me quiero meter en tu compra pero probá coto digital no puedo la verdad que no puedo hacerlo porque te traen cualquier cosa en cualquier sistema no 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 la próxima compra la hacemos juntos cualquier cosa que te vas a hacer y si no yo voy y te lo compro entonces yo soy un gran comprador del supermercado todo yo voy a la feria los domingos de la mañana a comprar productos frescos yo me ocupo de mi casa a mi me molesta no poder ir a la feria cada vez que voy a la mañana para la radio tengo la feria acá en la avenida 9 de julio acá en la avenida 9 de julio hay una feria frente a la plaza que está el teatro coliseo en esa plaza hay una feria no puedo parar para poder la plaza libertad plaza libertad entonces bueno es una cosa pero es interesante porque hay oportunidades porque hoy por hoy las copas ayer me mató mucho en Coto un matrimonio peleándose por una leche ¿por una? por una leche por una leche pero esa leche vale 25 pesos más dice sí pero la otra es agua ni siquiera es leche ustedes saben que ahora hay algunos ayer que dicen producto alimenticio producido en base a leche no es leche lo venden al lado de la leche tiene el sachet de una leche tiene la marca de una leche con marca de ciudad de una ciudad de la provincia de Buenos Aires y no es leche es leche en polvo reconstituida que compran de Nueva Zelandia entonces por eso marca marca cuenta ciudad de la provincia de Buenos Aires ya está suypachense suypachense ni siquiera es leche te la venden al lado como lácteo claro esto salía mucho más caro más barato no recuerdo que era que una que era fortificada y en un momento la mujer le dijo pero pensá en el pibe dijo bueno entonces no hay lechón para la fiesta estaban peleando por 25 pesos me sorprendió en Coto ver los chanchanguitos porque este fin de semana la gente medio pelo como uno es la que hace la compra para la fiesta como que labura la semana los changuitos estaban desiertos vi más gente comprando ropa regalitos tonterías que comprando comida para la fiesta para que tengan una idea lechón el lechón crudito en la heladera lo levantás 200 pesos el kilo barato 180 pesos el kilo cocido 580 pesos no me decís que cazar un lechón ponerle chivitur churri meterlo en un horno y sacarlo te costó 300 mangos 380 mangos digo la verdad este es el momento alegre del programa este es el momento pum para arriba 40% aumento de la tarifa eléctrica si tu horno es eléctrico y haces el lechón matate pagá los 300 mangos si tengo los fúnebres del día de hoy no hay clima navideño no hay clima navideño no hay clima navideño pero hace tiempo que no hay clima navideño no es este año hace tiempo ya que no hay clima navideño me parece a mi que no hace tiempo creo que el tema la sociedad cambia vamos a decir una buena todavía faltan 10 días pero no hubo bolonqui no hubo bolonqui salvo salvo compañero grabois alias grabois o grabois alias grabois que hoy no se está trabajando claramente para mauricio claramente va se abraza con el papa se abraza con cristina y después va y toma canal 13 y los propios miembros de su grupo lo critican lo critican es increíble es una locura quiere que pongan a la grilla barricada tv y pares tv que son dos canales uno es trotskista barricada es trosco totalmente y pares es un programa que fuera trosco no lo califiquemos porque y porque no lo podes calificar porque no tiene derecho entonces a estar si es trosco está bien listo será trosco porque no tiene derecho a estar en la grilla tiene un amparo en el anacón y lo ganó y dejáselo 3% del electorado no podés hacer vos sos una empresa comercial que vendés para todo el público y no para la minoría no el problema es este y lo bueno tenés lo bueno y lo malo está regulado o gobernamos por la mayoría o gobernamos por la minoría si gobernamos por la mayoría es gobernar entonces gobernamos por la minoría listo esto es polémica esto es polémica esto es polémica ya volvemos demasiado que lo pongan en el canal 4627 lo tienen que poner para para que no te guste no me importa a mi el 99,9% de los canales que hay no me gustan yo miro la BBC pago flow para ver la BBC así que imagínate que soy bastante friki para ver la televisión a veces pongo claro y aburrido y no porque no me interesa realmente no me importa entonces escucho a redes en la radio en el auto un ratito cada uno porque tampoco me gustan me divierten demasiado y bueno es así y leo los diarios por internet pero la verdad es que el problema es que rumpa en canal 13 pidiendo una audiencia ese es el punto ese es el mecanismo si después lo tenés que poner o no en la grilla lo tenés que poner ¿por qué no hablamos un poco de lo que está pasando? claro porque yo creo que el tema los mitos los mitos los mitos los mitos es por el tema ¿qué son los mitos? el tema del mito a las mujeres a mí también me pasó quiere decir el mito mirá como nos ponemos el mito empezó en Estados Unidos ¿saben por qué mirá como nos ponemos? yo me lo enteré por mi mujer pero porque el mito le dijo mirá como me ponés claro D'Artes decía había una constante D'Artes en lo que decía es la BBC porque escucha la BBC claro eso es francés que había francés TBC TBC pues yo quiero un tema para mi amigo acá Chearum ¿qué pasa con Neuronequian y Malvinas y todo esto que está haciendo Neuronequian uno ha trabajado con Neuronequian acá creo que lo ha trabajado está más plantado que cuatro cabras es un genio para los negocios pero hay cosas que hace que no es que que las hace porque es él el tipo decidió un día los carabes dispersos de los argentinos bancar dos en realidad dos cementerios en Malvinas gran cosa lo negoció él con los británicos y los británicos en realidad estaban ya agrupados era el de Darwin después se agrupó en uno solo que es el de Darwin había dos uno cerca de Puerto Argentino que eran improvisados y otro en Darwin después se alejaron todos a Darwin para que justamente nunca pasen la gente por Puerto Argentino o por Tostalne cuando hubiera un momento porque ya sabían que en algún momento iba a pasar y él fue uno de los grandes motores financiistas del proceso de identificación de los cuerpos de los excombatientes que estaban ahí porque había muchos cuerpos que no estaban identificados entonces lo interesante es que va le sacan la foto con autoridades británicas y en Argentina nadie lo recibió en la Casa Rosada todavía es cierto yo lo leí por tweets no le dieron una medalla no le dieron una medalla y da gracias que Infobae lo repitió 28 veces el fin de semana porque es accionista está bien pero por lo menos lo dieron pero lo que digo es el resto no se dio por enterado hay cosas que no se pueden comprender es interesante lo del Me Too yo hice todo un análisis Andrita dale prendete yo hice todo un análisis en el día de ayer no me voy a meter en el Me Too para voy a meterme en el Me Too hay mucha gente que está sorprendida con lo que está pasando sobre todo los hombres y muchas mujeres que no lo van a entender y yo hice todo un reconto histórico la democracia que tenemos ahora se depende de tres grandes pensadores llamados los contractualistas 1600 y pico 1700 que son básicamente Hobbes Locke y Montesquieu algunos ponen algún otro más pero no lo cierto es que Locke que es el segundo dice ya hay tres leyes antes estaba la ley de Dios en medio de Evo la iglesia después vino la rey del hombre la del rey y ahora está la ley de la reputación que es lo que nosotros decimos de alguien que es el nacimiento de la burguesía la burguesía como adquiere poder criticando a la iglesia y criticando básicamente a la monarquía el que tiene la guita es el que manda pero no tenía ni el poder de Dios ni el poder de la corona heredada el Dios Sangris no lo tenía entonces como van a ir por la reputación en el siglo XXI esa ley de reputación se une a las redes sociales y genera esto en donde comienza a generarse una denuncia real o no no hablo del mito una denuncia y una sentencia mediática pero después hay un problema la denuncia es en el momento cero la sentencia mediática es casi inmediata pero después se entra en la justicia y por lo general en la justicia no se hay satisfacción ¿por qué? porque cuando hay una violación salvo que haya registro médico firme es para haberle uno contra el otro y la justicia no hace nada salvo que haya una sucesión de casos el maltrato hay un montón de cosas pero dejame terminar con el comentario y después te dejo ¿qué es lo que va a pasar con esto? se va a generar mucha gente con mucha bronca porque no va a encontrar justicia porque lo que hoy hay nada más es justicia mediática no es justicia real no va a haber nadie preso por esto porque los tiempos de la justicia son tiramos Rubio y después Sandra que cierre yo lo que digo es que no es solamente una violación está el maltrato hay un montón de cosas el por qué no se hizo es decir las chicas ahora se están abriendo a tratar de hablar un poco más de lo que les pasó de cosas incomprobables seguramente y de aquel novio que te gritó y que esto y lo otro que son realmente a mí lo que creo que tenemos que buscar es el cauce adecuado para llevarlos que esto esto sea porque vos escuchás a la juventud es un momento de ruptura Pepe es muy difícil que esto además a ver nosotros somos de una generación la ruptura es muy fuerte creo que somos de una generación donde hay mucho paradigma que te cuesta yo supongo que en tu casa Bere te debe quemar la cabeza como me queman a mí mis hijas y a veces termino entendiendo pero termino entendiendo ahí está la palabra terminás entendiendo esto es como el todes hay un momento que decís es una paparruchada después decís bueno en cierta forma y puede ser que en tres años más usemos el todes no lo sé o se muere el todes no lo sé pero claramente es un cambio ahora esto es hay un checklist que publicó la Nación Online que es interesante porque dice fijate vos en cuál de todas estas estuviste y te identificas y yo con vergüenza me identifiqué en dos o tres y no me considero para nada un maltratador digamos me considero más bien un cuidador de mujeres somos hijos de maldita pero esta antes que termine y cierra Sandra ahora sí cierra Sandra menos mal que se acabaron los lentos si no lo de nuestra generación estaríamos todos en cana por acoso claro claramente claro exactamente bueno es la mirada de una mujer deportista que fue acosada muchas veces así es que lo he vivido lo he vivido como deportista y realmente eso a mí me ha cambiado porque me ha hecho cerrarme entonces mi postura ahora ante todos es ponerme fría seria dura cuando en realidad la inocencia la vas perdiendo tal cual la frescura y más al venir del interior que somos diferentes a la gente de Capital nosotros no sé tenemos otra formación somos más confiados y la verdad es que yo realmente lo sentí y eso es lo que lo que más me marcó en el deporte porque tener un sponsor significaba tener que transar con determinadas cosas y bueno nunca las acepté y eso es tremendo y eso realmente es fuerte y no lo hablo solo por mí porque hablando con el resto de las atletas nos ha pasado todo lo mismo entonces no me asombra lo que está sucediendo ahora era ahora lo del abuelo ese que abusó de las cuatro nietas hay cosas que no puedo entender semejantes hay cuestiones que tienen que ver con la perversión y cuestiones que tienen que ver con instituciones instituciones socialmente acertadas como que en el trabajo cada vez que va todo el mundo te diga algo sobre el culo que se va o que viene llega un momento que te termina intimidando no sabes cómo tratarlo y sobre todo si hay una relación asimétrica que en el trabajo una mujer gane menos que un hombre para el mismo puesto no tiene ningún sentido hoy parece completamente anacrónico y sin embargo sigue existiendo lo que está pasando hoy es que sale a la luz ahora después de ahí si quien hace la denuncia usa el pañuelo verde o el celeste está de novio con un tipo más grande o más joven eso no tiene que ser claro es un problema de ella esto es como si a vos a la noche te gusta dormir con un hombre o con una mujer que apoyo el mitú en todo sentido me parece que fue un error muy grave contextualizarlo en un movimiento político le quitó fuerza y valor y terminó generando que discutiéramos otras cosas que no era el mitú no, yo no lo vi yo no lo vi por ese lado yo lo vi lo medimos en redes sociales lo medimos en redes sociales lamentablemente hoy por ejemplo hubo ahora empieza un campeonato donde denuncian más acoso sexual si en la cámpora o si le cambiemos y la verdad que es estupidísimo esa competencia pero la base es otra esa es la que se está vendiendo la base es otra cuando vos cuando vos caminas en la calle es otra cosa hablalo con Melanie te invito a que lo hagas yo lo yo hablábamos con Sofi y me quemaron la cabeza mi otra hija de corazón que es Agustina ya escribió un post yo ya lo sabía porque me lo había contado ella de las situaciones de acoso y una virtual violación que tuvo y sabés lo que pasa yo no las ignoro porque si bien soy hijo de una mujer que me crió machista en una sociedad machista por mi forma de ser he intentado frenar esas formas que seguramente me tiré la pata seguramente la metí y si tengo que pedir perdón no tengo problema de pedir perdón y si tengo que cumplir algo lo haré pero lo que te quiero decir es esto a mí no me sorprende para nada digo bienvenido lo que hablo es que la contextualización daña la profundidad de la discusión porque el problema de la discusión acá es si esto hay que tipificarlo por delito o si tenemos un problema cultural y para mí el problema es cultural se nos fue el año se nos fue el año muchas gracias Marto felices fiestas para todos mañana los que quieran escuchar un poco de buena música y ver alguna exposición de arte Rabia Bar donde Rabia Bar donde queda Rabia Bar excelente bar terraza terraza primer piso muy bueno y muy buenas cervezas dos artistas plásticas de primera si muy bien y va a ir va a ir otra vez el el morocho o no no feliz año no feliz año 105 años en Argentina presentó el desayuno de la mañana el recreo de los chicos un almuerzo con energía ese break en el trabajo la merienda después del cole la cena todos juntos y algo rico antes de dormir Arcor alimentando cada momento del día alquilar en la ciudad ahora va a ser más fácil y seguro para todos porque con garantía BA ya no vas a necesitar otras garantías para saber más entra en buenosaires.gov.ar barra vivienda tenés tu lugar vamos buenos aires no queremos que nada cambie tus planes por eso en galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida descubrí el plan galeno para vos llamanos al 0800 777 4253 o ingresá en ello en medio galeno punto com punto ar galeno siempre pensando en vos ss salud ss salud órgano de control 0800 triple dos salud web sssalud punto go punto ar para ser una pyme no alcanza con querer crecer hay que saber crecer banco macro presenta su programa para el desarrollo pyme especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país conoce más en macro punto com punto ar te acompañamos a crecer macro tu banco cerca siempre para mayor información consulta en macro punto com punto ar cabaña argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones familiar bocha y al vacío pueden encontrar a la mortadela cabaña argentina en las mejores fiemerías del país más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales los lovers lo likean todo y con personal están más rápidos que nunca subís un posteo con 500 filtros y en un segundo tenés más lovers likeando que filtros disfrutamos también la red 4g más rápida del país personal más información en personal punto com punto ar barra 4g querés recuperar tu sonrisa en consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en belgrano y recoleta comunicate con nosotros al 5 217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar consulmed más de 30 años generando sonrisas redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar pasión por lo que hacemos ese es nuestro mejor ingrediente las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Pro Fertil vida para nuestra tierra días de festejos momento de regalos en estas fiestas disfrutemos juntos con los descuentos en jugueterías del Banco Ciudad el 18, 19 y 20 de diciembre tenés un 30% de descuento con nuestras tarjetas de crédito y 10 cuotas sin interés en las mejores jugueterías con tope de reintegro de 1500 pesos por transacción celebremos juntos estas fiestas Banco Ciudad te quiere ver crecer remoción válida del 18 al 20 de diciembre de 2018 locales aderidos para más información consulte Banco Ciudad punto com punto ar conforme a res 915 barra 2017 TNA TDA efectiva incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo Música Música Música